Lamentablemente sucedió que hoy, al ingresar nuestra ordenanza del turno mañana, la señorita Cancino, se da con la novedad luego de hacer la limpieza de que al intentar encender las bombas para proveer de agua los tanques que están en la parte superior, no estaban las mismas. O sea que en horas de la noche, sujetos ingresaron y se llevaron las bombas. Ahora, en estos momentos, lamentablemente, estamos sin poder suministrar el agua a los baños y con todo lo que ello significa, los daños que nos causaron, es lamentable. Lo primero que le quiero consultar es que si cuentan con personal de maestranza o seguridad que vigile las instalaciones de esta escuela. Bueno, hace aproximadamente 15 días hablé con un señor Tejeda, que tiene una empresa de seguridad que es donde supuestamente trabaja la gente que desempeña durante las horas de la noche en el cuidado de los establecimientos, tanto primario que se encuentra al frente y el secundario en el que trabajamos nosotros. Ahora, no sé qué pasó en estos últimos días, si realmente estaban asistiendo o no, pero lo que él me dijo, que me quedara tranquilo, que el mismo personal custodiaba ambas escuelas. Es decir, que durante la noche circulaba por las afueras del establecimiento y que no iba a haber inconveniente. Pero bueno, en estos momentos no sé si se habrá estado o no. ¿Ya se radicó la denuncia por este hecho? En este momento todavía no ha regresado el señor Vicedirector, el licenciado Néstor Sánchez Aldeco, quien se dirigió con la señorita Ordenanza hacia la Comisaría Tercera en la Chacarita para dejar asentada una denuncia en la Policía Judicial. Lamentablemente, por el momento no tienen el servicio de agua potable. ¿Cómo van a solventar esta situación? Y en estos momentos estoy terminando el acta donde dejamos asentado lo sucedido para dirigirme hacia las autoridades superiores a efectos de ver si encontramos alguna solución.